19 horas con 18 minutos, 19 con 18 minutos y tenemos invitados. Aquí en la radio FM Vives Así, tiene el gusto de recibir a mucha gente que nos van contando, nos van contando de este gran desarrollo institucional que tiene Las Varillas y hay gente que trabaja mucho para ello. Esto no es magia, esto es trabajo. Bueno, está Ariel Galo. Ariel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes y bueno, como siempre, gracias por recibirme y primero que te debía las felicitaciones por este nuevo emprendimiento y más en esta época, ¿no? Así que bueno, eso quiere decir las ganas que tienen para trabajar las dos, así que eso quiere decir mucho. Viste, sí, a pesar de la época, bueno, seguimos adelante. Bueno, era el momento de hacerlo y estamos con este emprendimiento y estamos muy contentos, Ariel, porque viste que nosotros hace mucho que nos dedicamos al periodismo, pero la radio tiene algo que es como que nos acerca más a todo, ¿viste? Así que estamos muy contentos. Nunca, no pensamos nunca. Bueno, y acercarnos nos acerca a distintas instituciones. Con vos es muy fácil hacer una nota porque se pueden hablar de muchos temas. Se puede hablar de tu presencia en el Consejo de Administración, gestionando, estás con un equipo de consejeros y de empleados de la cooperativa que están llevando a cabo esta oferta de una propuesta universitaria, que eso está muy bueno. Podemos hablar de tu trabajo en el IPET también, porque estás en... En la cooperadora. La cooperadora. Bueno, te quiero felicitar a vos como comunidad educativa, porque con Analia estuvimos el viernes en la jornada de portones abiertos y realmente los abrieron y los abrieron a una comunidad que yo creo que ha descubierto un IPET que está floreciendo. Exacto. Yo fui y correcorrí, digamos, todo ese día, ese viernes, y bueno, es volver a encontrar, por más allá que vamos a la reunión de la cooperadora, pero no es lo mismo, es entrar y vivir esas situaciones de ir a las aulas, ver a los chicos trabajando y entrar en los talleres, los que nos hemos recibido de técnico, ver esas máquinas, máquinas nuevas, que eso es muy, muy bonito. ¿Vos sos técnico mecánico? Técnico mecánico. Promoción 90, así que hace rato que nos hemos recibido. Muy bien. De la vieja ENET. De la ENET. De la ENET. Los chicos de la ENET. Exactamente. ¿Tenías alguna chica ahí ya? Sí, había dos chicas. ¿Dónde está la chica de Martínez? De Martínez, que es una de las primeras, la chica de Apendino, y alguien más, me parece que había dos o tres, no había, son las primeritas del... Muy bien. Bueno, ahora vemos tantas chicas. Es más, con Analia fuimos a hacer la nota ahí justamente, a los talleres, ¿y quiénes nos recibieron? Dos chicas. Sí, sí, sí. Y nosotros les preguntábamos, ¿cómo es esto de estar en los talleres y con los varones? No, 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 no hay ningún problema. Nos tratan como uno más. No, no, yo veo, por ejemplo, ahora con el tema de mi hijo, por ejemplo, la experiencia que saquen los chicos de los colegios técnicos, con sus carreras ya universitarias, la base de los colegios técnicos, que es un esfuerzo que tienen que hacer por los chicos, con las dobles jornadas y todo eso, los talleres. Sí. Pero realmente la base que van a las universidades o a trabajar, directamente a trabajar, es la muy buena oportunidad que les da los colegios técnicos a los chicos que sigan, ¿no? ¿Siguen trabajando o estudiando? Yo creo que en particular para los chicos que van a trabajar, son técnicos, tienen un título de técnico, entonces cuando vos vas a trabajar y te pregunta el jefe de personal o la persona que te va a entrevistar para darte el lugar, qué es lo que sabes hacer, ellos saben hacer mucho. Vos estás trabajando en Balbo ahora, ¿no? En este momento, sí, ya en este momento, va a ser 22 años que estoy en Balbo, y bueno, justamente yo ejerciendo mi profesión de técnico en una parte que es de matricería, en la cual, bueno, he aprendido muchísimo gracias a gente dentro de la fábrica que me dio su experiencia y de años de trabajo, que bueno, gente que ya está jubilada también, en la cual, bueno, le agradezco, pero que seguramente me ha sido más fácil al haber sido técnico, ¿no? Y al haberme recibido de un colegio industrial. Yo creo que sí, está muy bien, está muy bien. Y bueno, vos tenés tu papá también, ¿no? Exactamente. Que vienen de... No, sí, lo que es, digamos, uno le dice que... Los galos son así. Uno le dice que en la sangre la tenemos ya... Están preparados. Exactamente, sí, sí. Bueno, está muy bueno. Bueno, y se puede hablar también con vos, Ariel, bueno, podemos hablar del radicalismo también, por eso, si querés, lo dejamos para la próxima, pero podemos hablar del Rotary. Así es. El Rotary, ¿qué ha tenido la visita del gobernador? La semana pasada, el día miércoles, recibimos la visita de nuestro gobernador. La función del gobernador, más allá de administrar nuestro distrito, que es Córdoba, La Rioja y Catamarca, que es seleccionado todos los años, como el presidente de un club, y un presidente de Rotary Internacional. Bueno, vos conocés también como es el tema... Así es, sí. ...que hemos estado en Interac en aquella época... Somos de Interac. En la época de Interac. De Interac. Así es. Y, bueno, realmente tuvimos esta oportunidad de tenerlo a Néstor Montero, bueno, es del Rotary Club Capilla del Monte, bueno, donde hemos estado visitando nuestras obras rotarias, como los dos jardines de infantes, el centro periférico, y, bueno, y el recibimiento también del señor Intendente, que en la cual lo recibió, y, bueno, lo declararon de interés, digamos, de su visita de honor, digamos, en el día que él estuvo. Así que eso, bueno, quiere decir mucho la presencia de nuestro club rotario en la ciudad. Y, bueno, y no es para menos. Nosotros en febrero vamos a cumplir 65 años, la institución. Así que, bueno, eso es muy importante para nosotros, que los municipios, más allá del Intendente que esté, sea muy bien visto, ¿no? Y que nos reciban así. Es que el Rotary en Las Varillas ha hecho mucho. Sí, sí, sí. Sigue haciendo, tiene un enorme compromiso, genera todo un movimiento. Ustedes tienen un grupo de estos jóvenes de Interac, que yo los tengo como alumnos, y, bueno, gran parte de ellos son chicos del IMI. Tienen unas ganas, tienen un amor por el Interac, que realmente es para destacarlo, y ellos se lo dieron ustedes. Y este fin de semana participaron en un encuentro, donde se capacitaron los chicos, cerca de Carlos Paz. Y, bueno, es la posibilidad que le dan los chicos, bueno, en capacitarse, digamos, cómo ejercer su profesión, a ver, su cargo como presidente, secretario, sorero. Pero más allá de eso, la parte de la ética y la moral, y cómo trabajar en equipo, liderazgo. La escuela de liderazgo, porque nosotros analizábamos la ONG, y casi todos me llevaron el Interac, ¿viste? Y ahí veían, y ellos lo explicaban a sus otros compañeros, cómo los forman para ser los futuros líderes. Exactamente. Pero líderes positivos. Exactamente. Así que, bueno, no muy bueno el trabajo, muy lindo, muy lindo. Y en materia de actividades del Rotary, ¿las próximas cuáles son? Bueno, nosotros ahora hacemos, como todos los años, una distinción que se llama SATO, que es una de las avenidas que tiene trabajo Rotary, que es servicio a través de la ocupación, en la cual se le designa una persona, normalmente es mayor, porque la que ha ejercido, ya sea en la parte laboral, desde un profesional médico, de un profesional, no solamente por un título, sino que haya ejercido, hemos distinguido a una bibliotecaria, a una panadera, a médicos, o sea, a gente que han trabajado toda su vida, la vez pasada, una persona que atendía toda su vida, atendió en una farmacia, o sea, realmente, y bueno, y ya hemos estado buscando algunos de esos nombres, en los cuales, bueno, en el próximo reunión justamente vamos a decidir, quién va a ser, y como tenemos socios ya de la localidad del Arañado, y del Pozo del Molle, bueno, hemos decidido este año, tendrán tres distinciones, a hacer una por cada localidad. Ah, muy bien, o sea, van a ser una en el Arañado, una en las varillas, y una en Pozo del Molle. Y uno de Pozo del Molle, y bueno, vamos a hacer una reunión especial, en la cual lo vamos a invitar, todavía sabemos ya los nombres de ellos, pero bueno, lo vamos a... No lo decimos todavía. Exactamente. Acá tenemos cerca gente de Pozo del Molle, ¿no? Que puede ir a contar. Exactamente. Bueno, tomen las radios. Bueno, qué lindo para cuando sepamos, para hablar con esta gente, qué lindo. Y bueno, y hay muchas oportunidades que tenemos ahora, justamente, con un exinteracteano, que en este momento es el director de lo que es PYME, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la cual estamos haciendo el nexo ahí, para llegar a dar una charla acá, justamente por el tema de PYME. ¿Quién es? Maximiliano Mauvesín, se llama, y él es también el director de lo que es todo el ente regional, Córdoba, lo que es San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, toda esa parte, en lo que es también, director de todo lo que es comercio de nuestro país. Así que es una persona muy, que ha llegado muy alto, y bueno, tiene contacto con vos, yo lo sigo a él como amigo, porque somos amigos desde chico, y bueno, con embajadores, presidente, él está en ese nivel, y le dije, bueno, ¿qué día vas a venir a la varilla para dar una charla? Ah, ¿lo quieren traer? Bueno, lo quiero traer, y bueno, y él ya nos dio el ok, pero quiere venir también a la varilla con el nombre de la bolsa de comercio, así que eso es muy importante para nosotros, y bueno, estamos en eso, estamos en eso, uno de los proyectos futuros para nuestro club, y queremos ver si lo podemos hacer ahora antes de fin de año. Pero qué bueno eso, qué bueno, qué bueno, porque son contactos que uno tiene y no hay que perder y aprovechar la oportunidad. Bueno, muy bien. Y principalmente la situación actual de las pymes, que necesitan y todo eso, y bueno, él me dice que tienen una muy buena charla y hasta posibilidad de colaborar con esas pymes. Y porque debe haber programas de promoción, programas de acompañamiento. Exactamente. Seguramente. Viste que por ahí uno está como medio solito, pero bueno, cuando uno ve que necesita ayuda hay que ir a buscar la ayuda. No hay otra. Esto hay que hacerlo. Exactamente. Bueno, muy bien. Y ahora, y una, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos, que es lo que, yendo a esto, uno dice que el que no gestiona tampoco consigue. Entonces, cuando gestionas, yo creo que llegas a conseguir. Y bueno, estamos haciendo un proyecto muy importante, vamos a hacer con el hospital y la municipalidad, sobre, bueno, como sabés, el tema de Rotary tiene una campaña muy importante a nivel mundial, que es la poliomilitis. Sí. Entonces, todos los clubes rotarios del mundo tratan de colaborar con esa campaña y con el tema de los planes de vacunación. Entonces, vamos a colaborar con el hospital y la municipalidad con la impresión de los carnes de vacunación y dar charlas a los colegios primarios para el tema de cómo tienen que vacunar a los chicos, ver las fechas, mostrarles a las mamás que los vacunen. Porque si realmente hacemos un pantallazo en algunos barrios de nuestra localidad, hay muchos chicos que, hay que ser sinceros, realmente no lo vacunan. Cuesta el tema de la vacunación. Cuesta mucho. Entonces, bueno, queremos llegar a eso con la comunidad y conseguimos fondos. Justamente hoy cuando fui a hablar con la municipalidad, me atendió el secretario de gobierno y le digo, Gustavo, ¿qué institución viene y te trae plata para un proyecto? Y no, entonces vení. Entonces, realmente creo, bueno, es una linda oportunidad para, y no hay que desaprovecharle. Y bueno, gestionamos y conseguimos y ahí estamos. Estos fondos que ustedes gestionan, es como hicieron con tanta obra de Rotary, son gestiones, digamos, a través de programas a nivel internacional. En este caso no es de nuestro distrito, que es justamente orientado a la juventud. Nuestro gobernador dijo, bueno, hay X cantidad de plata, presenten proyectos, hay una parte, se presentaron 22 proyectos, bueno, y esto está orientado a la niñez y a la juventud. Y bueno, tuvimos la suerte que nuestro distrito dice, bueno, una parte lo paga nuestro distrito Rotary, otra parte lo va a pagar el estado de la provincia de Córdoba, porque les gustó el proyecto, el Rotary en nuestro distrito lo presentó, y bueno, les gustó, así que bueno, en el caso de nuestro proyecto, creo que va a estar colaborando la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba. Muy bien, y todo esto, ustedes llegan con un proyecto muy bueno de desarrollo, que ayudan a la municipalidad. Exactamente, esa es la idea. Bueno, bueno, para destacar. Porque muchas veces, o sea, yo, uno ha vivido esto, ¿no? Y muchas veces somos muchas instituciones en nuestra ciudad, y yo creo que de la municipalidad, o de otra institución como la cooperativa, que caen y piden. Y muchas veces no es, o sea, las instituciones tampoco, no es fácil llegar a todas las instituciones, que son casi de 80 en las varias. Entonces tenemos que también tratar de gestionar las instituciones de otra forma, para recaudar dinero y no caer siempre, o en el municipio, o en una cooperativa para buscar fondos, ¿no? Yo creo que tenés razón, y aparte está el otro tema, de que ustedes que son una red a nivel mundial, está muy bueno que también a lo mejor sectores que tienen, que son económicamente más, hasta más estables, más fuertes, pueden acompañarnos como lo han hecho. Porque todo lo que es, por ejemplo, el periférico, surge de estos tipos de programas. Así que, lo bueno es estar en red. Exactamente. Y ustedes están en red. Exactamente. Así que, bueno, esto es lo que me han enseñado, como vos decías, de chicos de Interag, y bueno, 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 enseñaron eso. Exactamente. Así que, bueno, hay que seguir. Muy bien, sí, la experiencia hermosa. Viste que uno en la vida va haciendo distinto tipo de experiencias, grupos y fue una experiencia muy buena. Conocí gente muy trabajadora, gente que, viste que siempre nos acompañaron y gente que, que, bueno, algunos de ellos ya no están. Son personas que han dejado bien marcados su huella en el Rotary. Exactamente. Y, pero tienen sus continuadores como en tu caso. Sí, si no, tenemos gente todavía muy potable y muy positiva, que es la que nos ha enseñado muchísimo. Y bueno, y gente que ya no está, que bueno, nos ha dejado una marca a nosotros. Bueno. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que estaba, era presidente don Rinaldo Caber Sassi? don Rinaldo, don Juan Dugón y, bueno, son gente que, bueno, don José Rujic, que tuve la oportunidad de conocerlo, cuando apenas yo entré a Interacón, tenía 17 años, 16, 17 años. Bueno, son gente muy importante en nuestro medio, que hicieron mucho para la comunidad, ¿no? Bien. Y ahí uno, íbamos a las reuniones a escucharlos a ellos. Era, era algo que vos tenías. Y nos daban, nos daban un espacio. Yo siempre me acuerdo de eso. Exactamente. Y teníamos a, era nuestro consejero Daniel Sosa. Y Daniel Sosa. entonces vos ves que son todas personas que realmente hacen por nuestras comunidades, porque vos ves que están en varias instituciones también. Y continuaron, ¿viste? Y continuaron. Así que bueno, eso, por eso uno sigue, sí, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Seguimos en ese trabajo. Así es. Bueno, bueno, Ariel, yo te agradezco. No, por favor. Te vamos a tener que invitar otro día también, porque tenés tantas actividades, que, bueno, en una sola nota no podemos hacerlo. A lo mejor podemos hablar de la, siglo XXI. De la siglo, exacto. Y traemos a Coca, si puede, y a la gente del equipo. Traemos a los chicos del equipo, que bueno, realmente son ellos los que están más que todos nosotros, que ellos son tan al día a día. Bien, tienen por supuesto el apoyo nuestro, los tutores y nuestra secretaria, en la cual, bueno, están trabajando día a día para, para trabajar y ofrecer esta universidad, que realmente es, es la oportunidad que tienen para muchos, que los chicos que no puedan, o los familiares no pueden realmente cubrir los gastos, en las localidades como Villa María, Córdoba o Rosario. Y esto es una oportunidad, ¿no? Que le da la cooperativa con la Universidad del siglo XXI, y llegar con cualquier, con más de treinta y pico carreras que, que te está ofreciendo. Hermosísimas. recién hablábamos de, hay de todo, hay de todo, y, bueno, la oportunidad de un estudio también a nivel universitario, que sabemos que abre muchas puertas. Exactamente. Así es. Bueno, Ariel Garo, presente aquí en la 98.3, FM vive, viste que es una radio distinta, una radio que te filma, Ariel, ¿qué te parece? Estamos innovando, como innovan ustedes también, en cada uno de los ámbitos de gestión. Así que, bueno, gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.